Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia emerger del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis según San Juan. Hola, me llamo Aki y soy otaku. ¿Que no sabes lo que es un otaku? Los otakus somos aficionados al manga y al anime, al cómic y al cine de animación de mi país, Japón. Nunca me canso de ver las películas de Hayao Miyazaki. Me gusta vestirme como Rei Yayanami, de Neon Genesis Evangelion. Y me encanta pasear escuchando la cabecera de Cowboy B-Bone. Este es mi amigo Naruto. En realidad no se llama así. Es español, pero prefiere que le conozcan por su pseudónimo. Ahora está en Toku. Hemos intercambiado nuestras ciudades y nos escribimos a diario. Y si quieres, puedes sumergirte con nosotros en la explosión anime. ¡Viva la explosión anime! ¡Viva la explosión! ¡Viva la explosión anime! ¡Viva la explosión anime! ¡Viva la explosión anime! y el anime, el paraíso del otaku. Querida Aki, acabo de aterrizar en tu ciudad y ya me siento como en casa. Tenía razón, aquí todo el mundo lee mangas. Cualquier momento es perfecto para sumergirse en la lectura. Parece que el manga le haya ganado el pulso a la prensa diaria. La industria ha crecido tanto que ha logrado desarrollar todo tipo de estilos y género. Hay un manga a la medida de cada lector. Lo leen a más de casa, lo leen gente de oficina, lo leen directores ejecutivos, lo lee el anciano que está en el asilo, lo leen los niños que están en la guardería. Está completamente extendido. Es un fenómeno global en Japón. Yo creo que el manga es una narrativa visual. Del mismo modo que el japonés usa kanjis, que son ideogramas en su sistema de escritura, el manga del mismo modo también usa una serie de símbolos visuales. En Europa o en Occidente lo que se conoce es como la puntita del iceberg. La industria del manga en Japón es enorme. Representa el 40% de la industria del libro. Y no nos podemos hacer demasiado una idea de lo que esto significa. Tal vez en España sea el 0,5% de la industria del libro español. Bueno, el anime es inseparable del manga. Dibujar manga es un trabajo solitario. Solo tienes que lograr que lo que está en tu cabeza sea comprensible para la gente. El anime es algo muy distinto. Tienes que trabajar con un equipo amplio. Y eso cambia mucho las cosas. Bueno, está muy distinto. Querido Naruto, hay una cosa que me ha sorprendido mucho de tu país. Tenéis a toda una nueva generación de dibujantes que prefieren hacer manga en lugar de cómics al estilo europeo. A mí está siendo toda una experiencia leer mangas en el orden de lectura en verso. Por decir, un momento en el que empecé a dibujar manga fue a principios de los años 90, que fue una época en la que surgieron muchos fanzines de ese estilo. Y hubo un concurso muy concreto en el que yo me presenté y gané el primer premio. Entonces a partir de ahí me dieron la oportunidad de publicar. Si yo escogí el estilo manga fue porque es el estilo con el que leía cómics ese estilo. O sea, no leía superhéroes, no leía cómic europeo. Entonces siempre se te suele quedar lo que te gusta. Y vas cogiendo de un autor y de otro hasta que al final tu estilo se parece completamente al de los japoneses. No había ningún cómic que hablase de nada de chicas. O sea, nada de nada. O sea, a nosotras nos traía un poco al pairo que un señor tuviese unas garras aquí que le saliesen para matar a otros. Nos daba igual. Pero de repente llega Candy Candy, llega dos fuera de serie. O sea, siguen siendo unas chicas muy monas, muy arregladas con sus vestiditos. Que el manga se haya ganado al público femenino, por encima del cómic de superhéroes o del cómic europeo, se debe, en mi opinión, a que el manga explora temas que nos interesan a las chicas. O sea, historias cotidianas, historias que las chicas se pueden identificar con un personaje o un protagonista de esa historia. La envidio. No tiene que hacer exámenes. Y atacar a los villanos debe ser muy, pero que muy emocionante. Querida Aki, es mi tercer día en Tokio y me dispongo a visitar el Museo de la Animación del Estudio Gibi. Fundado el 30 de junio de 2001.